Habana 1957 les desea unas felices fiestas y un próspero año nuevo. Reciba nuestro agradecimiento por compartir con nosotros como una familia. Para su evento privado, pregunte por nuestros paquetes de fiesta cubana y recuerde que puede venir a celebrar la llegada del año nuevo en nuestras locaciones de Española Way, Lincoln Road, Ocean Drive, Brickell y Pembroke Fines. Pásate un día en La Habana. ¡Suscríbete al canal!